Hola, buenas tardes. Soy Elosibel López, soy coach, soy imagen y quiero comentaros para mí lo importante que ha sido vivir la experiencia de este taller porque he aprendido cantidad de cosas para hacer los talleres comerciales diferentes, distintos, entretenidos y sobre todo para conseguir una formación diferente, experiencial, con un profesor increíblemente magnífico como todo su equipo que lo vive, lo comunica, lo transmite y te hace que lo lleves puesto. Por eso te recomiendo que hagas este taller porque tus formaciones serán totalmente diferentes, innovadoras y crearás adictos a ti. Te lo recomiendo.